Yo, 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 el patrón Si no aprovechas te la pierdes Si no aprovechas te la pierdes, gente Agarra el palo, agárrala Si no aprovechas te la pierdes Si no aprovechas te la pierdes, gente Si no aprovechas te la pierdes, gente Ey, se mueve uno para Y la mina con la discoteca No le paga el plato pero ella Canta como una bala, la amenaza Pero no dispara, se juega con su pelo Y me da el pie con su cara de mala Me di pan, hace que se la gana Vete mano, salte que por esto es que la gana Vete mano, salte que por esto es que la Vete mano, salte que por esto es que la Vete mano, salte que por esto es que la Vete mano, salte que por esto es que la Pero más sin entrega, pero báilamelo slow Ya sé lo que dice y tú sabes que no soy patrón Pero más sin entrega, y entrega, y entrega Pero báilamelo slow Agárrala, agárrala Si no aprovechas te la pierdes Si no aprovechas te la pierdes Agárrala, agárrala Si no aprovechas te la pierdes Si no aprovechas te la pierdes Mételes ánimo, que ya empezó el ritmo Bellaquísimo, bueno pa' más Chica con dembow, facilísimo Ella solita mueve su bombón Chica con dembow, chica con dembow 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 La solita mueve su bombón De la prajera football Comomen caraviren Bailando que la viris es de ríes Me pone alto menor No por tu cara de polvo Debe ser ronita, cuando te pones serrónita No te repongas, ve la cuenta No quiero escuchar, sola triste, está con mi coreconica Sale porque vega, no olvides Todas la miran y ninguno se le pega Todas la miran y a darle le tienen miedo Ella hace algo que me tiene a descego Yo la cojo y me le pego, yo la cojo y me la llevo Todas la miran y ninguno se le pega Todas la miran y a darle le tienen miedo Ella hace algo que me tiene a descego Yo la cojo y me le pego La COVID me la llevo La, 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 la Aprovechate la fiesta Nosotros somos los que tenemos el mundo Ya los vendía